Muy buenas noches, sea bienvenido a nuestra edición central de Senado Noticias. En este día jueves 23 de mayo revisamos noticias legislativas. Estos son los titulares de hoy. Presenta moción para reponer párrafo omitido de la ley de pago a 30 días a las pymes. La iniciativa será discutida el sábado 1 de junio, horas antes de la cuenta pública del presidente de la República. En trámite pero sin financiamiento asegurado está la ley del cáncer. Proponen establecer un impuesto al tabaco, alcohol y azúcar para financiarla. Director del INE Guillermo Patillo reiteró en la Comisión de Economía que no hubo error en datos del IPC y que está convencido de que hay intencionalidad. Y se lo adelantamos en los titulares. Para el 1 de junio está citada la Comisión de Economía con el fin de poder subsanar el error actual en la ley del pago a las pymes en 30 días. El presidente de esta corporación anunció una investigación administrativa por precisamente este error. Detalles en la siguiente nota. Fue promulgada a mediados de este mes por el presidente Sebastián Piñera, una ley que surgió con el objetivo de dar mayor seguridad y un plazo oportuno al pago de pequeñas y medianas empresas por bienes y servicios. Sin embargo, la conocida como pago a 30 días iba con un problema técnico, la moción de un párrafo que facultaba a las pymes a demandar grandes empresas en el caso de sentirse perjudicadas. Frente a estas situaciones que los integrantes de la Comisión de Economía del Senado suscribieron una moción para reponer este derecho antes de su entrada en vigencia. La iniciativa será discutida el sábado 1 de junio, horas antes de la cuenta pública del presidente. Hoy día se ha eliminado una facultad que tenían nuestras pymes y nosotros unánimemente hemos resuelto no quedarnos en la discusión. Ya se determinará quién es el responsable, sino que resolver esto con un proyecto de ley muy corto que esperamos que se tramite de manera expedita para reponer una norma que nunca se discutió en ningún trámite del Congreso, ni en la Cámara, ni en el Senado, ni en la mixta. El proyecto de ley al cual le ha hecho referencia a la senadora Rincón fue presentado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Economía del Senado. Por tanto, debiera tener una tramitación relativamente rápida en el Senado. Estamos aquí planteando una iniciativa para efectos de dotar nuevamente a las pymes de un instrumento, una herramienta con la cual contaban y que esperamos que sea restablecido a través de esta modificación legal. La moción presentada considera la misma redacción y una actualización que se pretende incluir a través de una indicación. La situación que fue informada y discutida en la sesión de la Comisión de Economía se planteó a representantes del Ministerio con el fin de ser respaldada. La moción va a ser exactamente igual al texto que, digamos, se omitió y la indicación por una solicitud del senador Galilea, él ha pedido de que quienes tengan la posibilidad de demandar, no solamente que la redacción, las empresas de menor tamaño. Senadores y senadoras esperan despachar con celeridad esta moción, pues habría acuerdo entre el Ejecutivo y el Parlamento con el fin de reponer el párrafo que falta y que la norma que obliga a pagar las facturas de bienes y servicios en un plazo de 30 días pueda operar de la mejor forma una vez entre en vigencia. En trámite, pero casi sin financiamiento, se encuentra la Ley Nacional del Cáncer que está en plena discusión legislativa. Hay una propuesta de la senadora Carolina Goich que busca más financiamiento, esto basado en los impuestos al tabaco, al alcohol y al azúcar. Detalles a la siguiente nota. 45.000 personas son diagnosticadas de cáncer cada año en nuestro país y la enfermedad que tiene diversos tipos va camino a convertirse en la primera causa de muerte en Chile. Por lo tanto, no hay duda de que esta tiene que ser prioridad. Por eso venimos tantos años trabajando la Ley Nacional del Cáncer, que tú sabes que hoy día está en tramitación en la Comisión de Salud del Senado y valoramos que el presidente haya firmado la ley, pero tenemos un problema para terminar la tramitación, que es una ley que no tiene financiamiento. Hoy día solamente el informe financiero, que es lo oficial, contempla 45 millones al año que son para el funcionamiento del registro de cáncer. Situación que ha quedado explicitada en la tramitación de la Ley del Cáncer, que se debate en primer trámite en la Comisión de Salud del Senado. Uno de los aspectos pendientes es el financiamiento y se está a la espera de que el gobierno entregue su patrocinio, ya que en temas que involucren recursos, solo el Ejecutivo se puede comprometer. La senadora Carolina Goitsch, una de las impulsoras de la iniciativa, ha propuesto aumentar el impuesto a productos como el tabaco, el alcohol o el azúcar, que está comprobado que además producen daño a la salud. Tenemos vías para generarlo. Una de ellas es que aumentemos el impuesto al tabaco, al alcohol, a los azúcares. Entonces, si nosotros aumentamos de la actual recaudación que tenemos por impuesto al tabaco, un 0,25%, nosotros tenemos financiado el plan de cáncer y garantizada la atención. Y estamos hablando además de uno de los principales factores de riesgo en materia de tener un cáncer. Una de las obligaciones que establece la ley del cáncer es sobre la notificación de la enfermedad, para lo que se creará un registro a nivel nacional. El proyecto también mandata la elaboración de un plan nacional del cáncer, que establece líneas de acción en el tratamiento, rehabilitación y cuidado de los pacientes, con un enfoque en una atención integral. Además, busca fomentar la investigación científica y la formación de médicos especialistas. Por otro lado, crea la Red Oncológica Nacional, con centros especializados en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes. Plan Nacional del Cáncer, que se normaría por ley y que financiará a través de la Ley de Presupuestos. Un debate que continuará en la Comisión de Salud del Senado, que ya está revisando en particular esta iniciativa. Y el director del INE, Guillermo Patillo, reiteró en la Comisión de Economía sobre la malintención y la manipulación de los datos del IPC. Esto no fue un error, hubo intencionalidad. Revisamos todos los detalles en el siguiente informe. Poner responsabilidades hasta que las investigaciones las identifiquen. Pero yo sí sé exactamente quién y en qué momento intervino en el sistema. Sí. Y no es una persona, son varios. Con estas palabras, el director del INE, Guillermo Patillo, respondió la consulta de los integrantes de la Comisión de Economía respecto a quién o quiénes serían los responsables de la manipulación de información del índice del precio a los consumidores IPC en agosto, septiembre, octubre de 2018. El director del INE explicó que las publicaciones erróneas del IPC registradas en 2018 no habría existido un error, sino que hay presunción fundada de que hubo una manipulación intencional de dichos datos. El levantamiento de información, la digitación de los que están en el papel y la verificación lo hacen personas. Los software ayudan a verificar haciendo cambios puntuales, afirmando no saber el porqué de esta manipulación. Por su parte, el ministro de Economía, José Ramón Valente, reafirmó la voluntad del Ejecutivo en esclarecer pronto este caso. Hemos tomado las medidas más enérgicas que es posible tomar y creo las únicas viables ante una duda razonable de que esto no obedeció a falta de cuidado, a un error. Y esas decisiones, como por ejemplo, informar al Ministerio Público, como por ejemplo, hacer que se haga parte del Ministerio Público, ha sido informada al gobierno, a este ministro posterior a que han sido tomadas. Por lo tanto, hay que, no sé, todas las preguntas que le correspondan al director del INE tienen que hacerse directamente al director del INE. Para el presidente de la Comisión de Economía, el senador José Miguel Durana y el integrante, el senador Álvaro Lizal, de los antecedentes son graves, particularmente si se comprueba que efectivamente se manipularon cifras de interés público, es decir, se cometió un delito. Pero el director del Instituto Nacional de Estadística cree que efectivamente hubo manipulación por parte de terceros y eso significa que hoy día la investigación que está en el Ministerio Público y la que ellos llevan desde el punto de vista administrativo, si bien es secreto, espero que tengan completo asidero en función de lo que ellos estiman de que manipularon los datos durante tres meses seguidos. De todas maneras, a mí me parece grave lo que ha acontecido. En cualquiera de las dos hipótesis es grave. Si no hubo manipulación y hay un desconocimiento de los protocolos que aplica el propio INE, es grave porque se genera una falsa alarma. Y todos sabemos el impacto que eso puede tener en los mercados. Y de haberse producido una manipulación también es grave porque significa que no se están tomando los recuerdos para efecto que la información que entrega el INE sea una información creíble. Respecto a la institucionalidad del INE y los cambios urgentes que necesita, el Gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado conformaron equipos técnicos para concordar en un texto respecto al fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadísticas que incluiría un Consejo Consultivo Asesor y el nombramiento del director del INE por parte del Presidente de la República. Mientras se sigue investigando la manipulación de datos del IPC, una de las medidas a corto plazo que ha tomado el Ejecutivo es dar a conocer al nuevo Consejo Asesor Estadístico del director del INE, presidido por Sebastián Claro e integrado también por David Bravo, Andrea Tocman, Claudio Sapelli y Bettina Horst. Y durante esta jornada día jueves un grupo de senadores y también diputados de la UDI llegaron hasta La Moneda para reunirse con el ministro Gonzalo Blumer y entregar una serie de propuestas para lo que será la cuenta pública del próximo 1 de junio. Allí la senadora Ena von Baer, el senador José Durana y el senador Víctor Pérez en representación de la UDI llegaron hasta La Moneda para tener esta importante cita. Los parlamentarios llegaron con la misión de entregar al ministro un documento que contiene una serie de propuestas para el Presidente de la República. En el escrito la colectividad enumera seis áreas con medidas específicas. Entre ellas en el área de adulto mayor y clase media se incluyen aspectos que si bien podrían haber sido considerados por el gobierno en el lanzamiento del programa Red Clase Media Protegida, que fue encabezada por el Jefe de Estado, no fueron incorporadas en los anuncios, por ello presentan este documento. Por ejemplo, en la clase media las propuestas son rebajar el IVA a la construcción de viviendas de hasta 5.000 UF y disminuir la mitad del pago de contribuciones a las familias de clase media con tres hijos o más. En materia de seguridad, el escrito pone énfasis en la creación de una defensoría de las víctimas. Piden acelerar la tramitación de los proyectos que aumentan las penas a quienes agredan a carabineros y ampliación del control preventivo de identidad. También, por último, entre las propuestas se considera fortalecer el área de salud y fortalecimiento de todas las instituciones del Estado. Pasemos a escuchar a la senadora Ena Fonbay. Esperamos que tenga un énfasis en adultos mayores. Nosotros estamos pidiendo una rebaja para los pasajes de los adultos mayores en todo el país, para que ojalá se igualen a los pasajes de los estudiantes. Estamos también impulsando la rebaja a las contribuciones de los adultos mayores de clase media. Estamos pidiendo también varias medidas para apoyar a las familias de clase media. Y la Comisión de Defensa despachó el proyecto sobre financiamiento de las Fuerzas Armadas. Pasa ahora a la Comisión de Hacienda. Detalles a continuación. El nuevo mecanismo de financiamiento a las capacidades estratégicas de la defensa con fondos plurianuales y de contingencia fue despachado desde la instancia de defensa luego de un trabajo que incluyó mesas técnicas y acuerdos en toda la primera parte del año. Un trámite destacado por los senadores por la mayor participación y control civil que involucra, así como por la autoridad ministerial, que valoró el enriquecimiento que tuvo la iniciativa tras el paso por la Comisión. Eso va a obligar a los civiles a meterse en los temas de defensa. Yo creo que esa es la gran modificación de esta legislación. Deja de ser algo ajeno. Que lo ve la raíz reservada al cobre y los militares lo ven. No, hoy día es una responsabilidad de nuestro. Por lo tanto, la necesidad de que los civiles empecemos a estudiar, a perfeccionarnos, a profesionalizarlo en materia de defensa va a ser ineludible. Porque no podemos fijar capacidades estratégicas si no sabemos políticas de defensa. Por lo tanto, creo que este es un gran desafío para el mundo político, el mundo académico. Un proyecto de ley que es bastante importante, que moderniza el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, estableciendo controles que son mucho más transparentes, donde efectivamente se va a poder saber en qué se están gastando los recursos, que dicen en relación con el gasto militar. Porque la verdad es que este proyecto ha sido enriquecido y muy mejorado en la discusión que tuvimos en la Comisión. Y el resultado da cuenta de ello. Tuvimos apoyo casi unánime en el articulado, en un proyecto que era muy difícil, que ha tenido larga tramitación en el Congreso y por lo tanto muy satisfechos con el resultado. Pero la última sesión de la Comisión de Defensa también vio aprobarse una indicación 3 a 2, aunque esta deberá quedar a la espera del patrocinio del Ejecutivo. Esto porque el senador Pedro Agaya insistió en su propuesta para que ya sin ley reservada del cobre de por medio, parte de los recursos generados por una región sean invertidos en la zona, lo cual se relaciona con la ley de rentas regionales en trámite y en rigor podrían dejar a los fondos destinados en el Tesoro Público, lo cual hace aún más improbable que retornen a la zona de origen. Nosotros hemos hecho el punto que hoy que Codelco no va a tener que seguir financiando con el 10% de las Fuerzas Armadas, estos dineros vayan a las zonas productoras de cobre con el objeto de paliar las externalidades negativas del negocio minero. Nosotros esperamos que el Gobierno, especialmente el Presidente de la República, que ha manifestado un compromiso con las regiones, pueda patrocinar una indicación de forma tal de que estos recursos que antes iban a compras militares, hoy día queden en las zonas productoras. Al suprimirlo, el efecto es que va al fondo a Tesoro Público, por lo tanto para el conjunto las rentas del país. Esa es una discusión eterna, digamos, si el cobre es del Chile, el cobre es de todo el país o el cobre es de un determinado sector. Todos sabemos, quienes vivimos en regiones, quienes somos de regiones, sabemos que las diferencias entre la región metropolitana y la región del país son aún muy grandes, y por lo tanto debería tener una discriminación positiva, pero el conjunto de las regiones del país. Para el Subsecretario de Fuerzas Armadas, estas propuestas son válidas de plantear, pero al igual como se acordó dejando al margen los gastos reservados, indicó que esta discusión corresponde mayormente al Ministerio de Hacienda y deben ser conducidas por un carril separado. La verdad es que eso es más bien una discusión que hay que tener con el Ministerio de Hacienda. Nosotros en esta discusión hemos tratado de ser lo más estrictos en cuanto a que este es un proyecto de sobrefinanciamiento de las capacidades estratégicas de la defensa. Tal como excluimos, en acuerdo con la Comisión, toda la discusión sobre gastos reservados, que en realidad no tiene mucho que ver con las capacidades estratégicas de la defensa, creemos que esa discusión es muy valiosa, creemos que hay una legítima aspiración de los senadores, pero creemos que no es propiamente una discusión respecto al financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa. El proyecto de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa con el Fondo Plurianual y de Contingencia Incluidos pasan ahora a la Comisión de Hacienda, donde serán analizados sus aspectos financieros como los montos específicos de aporte basal antes que el texto pase a la Sala del Senado. Y los invito a esta hora de la noche a revisar senado.cl con información legislativa de todo el protocolo que se está realizando a días de la cuenta pública presidencial avanzan los preparativos para este mensaje presidencial del 1 de junio, titula así senado.cl. El presidente de esta corporación encabezó una reunión de coordinación para afinar los detalles de lo que será esta ceremonia que se va a realizar el próximo sábado 1 de junio a las 20.30 horas. Esto en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. Y hay temas muy importantes, por ejemplo, cómo va a ser la acreditación, el resguardo de seguridad que hay para este año, la baja también en las acreditaciones de periodistas, camarógrafos y fotógrafos, que son ahora 400 en comparación a 700 solicitudes de otros años. Podría haber afectado incluso el horario que ahora será nocturno. También todo el resguardo del perímetro del Congreso Nacional, entre otras materias, para que vaya a senado.cl y conozca más de lo que son los preparativos para esta cuenta presidencial. Con esto me despido. Recuerde, redes sociales, tiene más información del trabajo legislativo en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.